¿Cómo carajo sucedió todo esto? Honestamente, yo nunca me consideré un chico atractivo. De hecho, cuando estaba en la preparatoria, cuando era un adolescente, solía ser el típico chico que quedaba fuera de todos los grupos. Era como que por alguna razón no podía integrarme, no era capaz de socializar de la forma en la que el normal de los niños socializaba. Y al principio no había demasiado problema con eso, pero en la medida en la que me empezaron a llamar la atención las mujeres y que empecé a prestarle atención de que, ah, se puede conocer mujeres y ya es hora de tener una noviecita, ahí dije, qué complicado es todo esto. Era como que no entendía, simplemente no entendía cómo las mujeres elegían a determinados hombres por encima de otros, por qué, en función de qué cosas. Y para mí era tan injusto, yo sentía que era injusto, porque en el fondo yo pensaba que yo era exactamente el tipo de hombre que ella iba a querer como un posible novio, porque yo me iba a preocupar por ella, le iba a dar absolutamente todo de mí, me iba a poner como, mi prioridad en la vida iba a ser hacerla feliz. Y digo, ¿cómo puede ser que, si yo estoy pensando en que mi única prioridad en la vida es hacer feliz a esta persona, ¿cómo puede ser que esta persona no quiera relacionarse conmigo? Y así fui creciendo, e iban pasando los años, y la situación empeoraba. Porque empecé a intentar absolutamente todo lo que te dice la sociedad o la televisión, de qué hay que hacer para poder conseguir una novia, desde regalarle rosas, escribir poemas, escribir canciones, todo lo que te puedas imaginar lo probé, y siempre conseguía el mismo resultado. En el mejor de los casos, conseguía un te quiero, pero como amigo. Y eso me frustraba muchísimo. Honestamente, siento que la mayor frustración que yo tuve, o el mayor dolor que yo tuve, hasta los 25 años, fue el ser incapaz de relacionarme con el tipo de mujeres que a mí me gustaban. De casualidad podía relacionarme con alguna mujer, pero nunca era la que verdaderamente me atraía, era, entre comillas, la que me tocaba. Y decía, ¿por qué tengo que conformarme? ¿Por qué nunca puedo salir o nunca puedo tener citas con las chicas que realmente me interesan y que yo sentiría que me la voy a pasar bien con esa persona? Entonces, a partir de ahí fui que empecé a investigar y a mirarme al espejo, y es algo muy duro, el hecho de asumir como hombre que sos un inútil a la hora de conocer mujeres. Porque antropológicamente es algo realmente muy, pero muy importante. Nuestro propósito es reproducirnos y es procrear, es expandir la especie, mantener los seres humanos vivos en este planeta. Y la responsabilidad del cortejo en los seres humanos la tiene el hombre. Quiere decir que si vos como hombre no sos capaz de cortejar o de seducir a una mujer, ¿para qué mierda existís? ¿Cuál es tu razón de ser en la vida? ¿No estarías cumpliendo con tu propósito? Entonces, independientemente de cómo te estés yendo en las otras áreas de tu vida, de si tenés un buen trabajo, de si te va bien en tu carrera, o cualquier otra cosa, o cualquier otra cosa que te esté yendo bien, si vos no estás realmente lleno y satisfecho con tu capacidad de conocer mujeres o de atraer al tipo de mujer que realmente te interesa, al final todo va a tender hacia la infelicidad. Y para mí fue muy duro el darme cuenta de esto. Como hombre, asumir que no somos buenos a la hora de relacionarnos con mujeres es algo que ataca directamente nuestro ego y por eso la gran mayoría de hombres prefieren no mirarse al espejo y hacer de cuenta que no pasa absolutamente nada. Pero claro, después terminan viviendo una vida de insatisfacción, pasan los años, se casan con una persona que realmente no querían, tienen una familia, se dan cuenta de que destrozaron por completo su vida y solamente se ciñen a esperar que llegue su muerte. Y eso es muy triste. Y he visto demasiadas personas así. De hecho, hay un caso que para mí me voló por completo la cabeza de un chico que con 53 años me dice Che, Matías, yo me casé, me ennovié a los 16, me casé a los 18, viví toda la vida con mi mujer, jamás conocí a otra mujer, jamás estuve con otra mujer. Pensé que eso era la vida y después me di cuenta de que en realidad no me gustaba, pero ya tenía una familia y ya habían pasado todos estos años y ahora todo explotó y nos divorciamos y ahora tengo una familia, pero estoy divorciado y me siento solo y a su vez siento que perdí todos los años de mi vida. Matías, tengo 53 años, quiero recuperar todo lo que no hice en los 20. ¿Cómo hago? Y es una situación compleja. Es una situación compleja porque el reloj pasa y no son las mismas las oportunidades que vas a tener con 53 años, que con 18, que con 20, que con 25. ¿Cómo me pasó a mí? Entonces, a los 25 años descubro todo este mundo de las habilidades sociales y de la seducción y me doy cuenta de que todo lo que había hecho, que era básicamente poner a las mujeres en un pedestal y estar dispuesto a hacer absolutamente cualquier cosa que estuviese a mi alcance para agradarles. Eso era exactamente lo que no había que hacer. Eso era exactamente lo que no había que hacer. Empecé a priorizarme a mí. Empecé a realmente poner mis estándares y ver con qué tipo de mujer me querría relacionar y por qué y cuál era mi valor, qué era lo que yo le iba a poder aportar a esa otra persona de forma tal de que fuese algo contributivo, interesante para ambos, de que yo fuese una buena experiencia para esa mujer tanto como esa mujer fuese una buena experiencia para mí y que en la suma de ambos se pudiera construir algo interesante y ahí estaba la clave. Yo siento que cuando hice ese pequeño click y empecé a entender que las relaciones son sinergia y que uno tiene que ser capaz de aportar y también de recibir fue que absolutamente todo cambió. Es muy difícil de entender eso. Es muy difícil de encontrar cuál es el paso a paso que hay que llevar a cabo para realmente tener una vida de citas o una vida sexual interesante. Al día de hoy he logrado relacionarme con el tipo de mujeres que he querido. O sea, literal, desde modelos de revista hasta chicas alternativas hasta chicas famosas hasta campeonas de deporte de baile de lo que sea es tipo ah, ok pude conocer todo este espectro de mujeres ahora tengo un espectro de referencia ahora soy capaz de entender cuáles son las distintas personalidades que hay afuera como soy capaz de entender eso ahora soy capaz de entender con qué tipo de personalidad y valores yo me relaciono mejor como para una relación a largo plazo ahora estoy en condiciones de elegir una persona para una relación a largo plazo y por qué no quizás el día de mañana tener una familia o lo que sea pero siempre basado en los estándares que yo puse para mi vida hubiese sido imposible lograr eso sin haber conocido sin haber aprendido cuáles son los pasos que hay que dar como hombre para convertirte en alguien atractivo para las mujeres y para ser capaz de ir por eso de ir a conocer exactamente el tipo de mujer que te atrae y decir hey yo soy esto soy capaz de aportar todo esto esta es mi esencia este es mi ser y posiblemente tú seas una buena candidata para que nos conozcamos y para ver qué pasa sin mayor intención que justamente ver qué pasa entonces siento que como hombres es increíble la carga emocional que tenemos porque toda nuestra existencia se resume a que nosotros seamos capaces de procrear y de transferir nuestros genes y de hacer que la humanidad se mantenga viva en este escenario y si como hombre no sos capaz de lograr eso te vas a sentir infeliz independientemente de que te esté yendo bien en absolutamente cualquier otra área de tu vida por eso es tan importante por eso es tan clave por eso no es un tema menor el hecho de aprender habilidades sociales y yo me voy a cansar de decirlo esto deberían enseñarlo en las escuelas el aprender a relacionarnos el aprender a leer el comportamiento de otras personas el aprender a generar atracciones generar interés genuinamente desde nuestra esencia no fingiendo no con frases enlatadas no con una máscara no siendo alguien que no sos sino aprendiendo a encontrar cuál es tu esencia y pum transmitiéndola hacia afuera de una forma que impacte genuinamente y que sea capaz de generar esa sensación de ah quiero seguir conociendo un poco más de esta persona y a eso es a lo que hemos entregado nuestra vida y por esa razón es que ojalá que tomes la decisión de no perder la cantidad de años que perdí yo de no perder la cantidad de años que pierden otras personas y que están toda su vida y pierden todas las oportunidades y de hacerte cargo de tu situación ahora mismo y decir che yo ya mismo quiero cambiar esto porque si yo no cambio esto ahora mismo y miro una gráfica en el futuro va a ser cada vez peor y cada vez peor y cada vez peor y por esa razón es que el momento es ahora porque vos no sabes qué es lo que va a pasar mañana y de corazón no quiero que el día de mañana con 55 años 60 años me llames y me digas Matías siento que perdí absolutamente toda mi vida y no conocía a las mujeres que quería conocer y no fui capaz de seleccionar una pareja desde la abundancia y que realmente cumpliera todos mis estándares y todos mis valores y siento que mi vida está arruinada porque si adivina que va a estar arruinada entonces quizás este sea el mejor momento de empezar a hacerte cargo quizás este sea el mejor momento de ser alguien responsable y decir hay algo que requiero aprender y lo requiero aprender ahora porque es determinante para mi vida puedo adelantarte todo ese trayecto puedo apoyarte a que no sufras tanto como sufrí yo o como ha sufrido una innumerable cantidad de hombres para que realmente resuelvas de una vez por todas esa parte de ti y aprendas a ser un hombre atractivo pero de forma genuina auténtica así que si realmente sentís que esta es tu oportunidad y que querés hacer realidad de eso podemos enseñarte tenemos un sistema 100% probado paso a paso para que vos puedas salir de esa situación de escasez y entrar en una situación de abundancia en donde la realidad te empiece a apoyar de una forma mucho más interesante y donde puedas ser verdaderamente feliz seleccionando una pareja para tu vida o experimentando y descubriendo lo que el mundo tiene para ofrecerte así que te invito a ir acá abajo y vas a poder agendar ahí una llamada con nuestro equipo vas a tener acceso a alguien de mi equipo entrenado por mí que va a estar llamándote y va a estar hablando directamente contigo para conocer exactamente tu situación y ver de qué forma te podemos apoyar y de qué forma podemos darte un plan paso a paso que te permita salir de esa situación entonces de corazón ojalá que te hagas este regalo ojalá que te des el tiempo y le dediques un par de minutos a resolver este tema que puede ser tan trascendente para tu vida nos estamos viendo y quiero contarle mi historia con la mentoría de Matías yo cuando empecé con Matías la que en realidad estaba muy 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 mal porque yo antes tenía era muy introvertido y mi círculo social era muy estrecho era realmente vivía en la necesidad llegó un día en el que estaba pensando en plan ¿por qué no consigo resultados con la chica que realmente a mí me atrae? en un principio tenía muchísimo miedo muchísimo miedo a hablar con chicas atractivas tenía depresión no tenía rumbo me sentía literalmente destrozado es como me sentía como una pinche tortuga metida dentro de su caparazón que no quería salir ni madre ni nada yo era una persona que ya estaba en el mundo de las habilidades sociales hace ya varios meses pero este entrenamiento fue el que hizo un clic en mi cabeza he tenido que salir de mi zona de confort también las semanas donde más mujeres se conocen toda mi vida pasé a ser una persona insegura introvertida ser la persona extrovertida super social que conoce chicas en cualquier momento en cualquier lugar con decirte que a la segunda semana de haber entrado al programa estaba ya teniendo mi primera cita instantánea literal conocí más chicas que en todo el año o en dos años atrás en este proceso en la quinta semana que son ocho yo ya logré salir con seis mujeres y logré tener sexo con tres de ellas y de manera auténtica de manera real siendo yo mismo sin mentiras sin engaños sin trucos sin palabras raras pasé a tener cero citas ahora tengo tres, cuatro citas por semana tengo una novia y la verdad es algo muy lindo lo que ha pasado tuve mejor confianza me siento muchísimo mejor y lo mejor de todo pude conseguir novia en todos los ámbitos de la vida me volví alguien magnético realmente Matías es un faro que te va a iluminar perfectamente en este viaje que es como una odisea al principio vas a salir mal pero luego realmente vas a llegar a un gran tesoro lo que hizo la diferencia es haber estado aquí con Matías que es como un hermano mayor y te va a ayudar y te va a sostener en los momentos difíciles y honestamente este proceso es un proceso que está hecho para avanzar simplemente porque está hecho paso a paso y tú tienes las herramientas tú sabes que tú puedes hacerlo y la verdad es que me ha cambiado la vida la verdad se los recomiendo mucho chicos vale la pena vale la pena tomar este curso nada de tiempo vas a conseguir bastantes resultados que yo pensaba que no hubiera conseguido antes yo siento que la inversión que yo hice no es nada comparado con todo lo que Matías me ha brindado debo decir que estoy eternamente agradecido con Matías sé que da miedo yo sé que a lo desconocido pero créeme que al final de todo va a valer la pena y es por una buena causa que es por ti